Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre cómo conseguir el empleo de tus sueños. Bueno, los primeros pasos. Hablamos de la confección del currículum. Y vamos a hablar en este último bloque, vamos a tocar después en diferentes programas ese tema, de la entrevista de trabajo. Es decir, elaboraste un currículum original de alto impacto que resalta tus aspectos profesionales más interesantes. Hablamos inclusive del video currículum. Y gracias a ese currículum de alto impacto, en este modelo, fuiste llamado. Vas a la entrevista de trabajo. Es importantísimo. La entrevista de trabajo es algo fundamental que debe estar preparado. No hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. Entonces, primera fórmula de éxito, ensayar la entrevista de trabajo. Sobre todo las preguntas más difíciles. Sobre todo, bueno, vamos a suponer que una pregunta difícil, tradicional y más dura. ¿Por qué no duraste en este empleo que está aquí, que colocaste aquí en el currículum? Y si tú confiesas de repente, mira, ¿por qué me votaron? Bueno, tener la respuesta, ¿qué pasó? ¿Por qué te despidieron? ¿Y qué aprendiste de eso que ocurrió, dependiendo de las razones por las cuales te despidieron? Preguntas difíciles. Que hay que saber contestar. Y hay que estar conscientes de sacarle provecho inclusive a eso. Porque una entrevista de trabajo puede durar media hora. En promedio. Media hora, 45 minutos. Bueno, esa reunión es muy importante. Tu lenguaje corporal. Tu lenguaje facial. Tu dicción. Si tienes muletillas, si no tienes contacto visual con el entrevistador, todo eso suma y resta. Así que es muy importante. Yo les invito a que lo ensayen. Con sus amigos, con, bueno, sus empleadores actuales, con sus amigos de la oficina, sus amigos profesionales, que ensayen su entrevista de trabajo. Sobre todo las preguntas más difíciles. Hay muchas. Por ejemplo, cuando preguntan, ¿cómo te ves en los próximos cinco años? Una pregunta difícil de contestar. ¿Qué aporte puedes hacer a esta empresa? ¿Qué aporte puedes hacer a esta empresa? Porque es la oportunidad también para que tú preguntes. La entrevista también funciona para que el candidato pregunte, bueno, ¿qué tipo de empresa es esta? ¿Dónde ha tenido esta empresa éxito? Para que tú puedas al mismo tiempo decir, yo creo que puedo hacer una contribución a esta empresa de esta forma y de esta forma y de esta forma. Eso es lo que está buscando un empleador. Un trabajador que haga un aporte al valor de la empresa. Y está el último núcleo, no quiero colocarlo de último, porque a veces las entrevistas se autosabotean cuando el entrevistado va de una al tema del paquete salarial. ¿Pero cuánto me vas a pagar? ¿De una? No, no, no. Eso es como cortejar a una dama. No puedes abordar el tema crítico de una. Tienes que ir paso a paso hasta llegar a ese tema. Debes, yo creo que el entrevistado debe entusiasmar al entrevistador. Levantar su interés. De modo que el entrevistador sienta esta persona es valiosa para nuestra organización. En su lenguaje interno diga, esta persona me conviene. Conviene que contratemos a esta persona. Y esa parte difícil de la cuestión monetaria, bueno, dejarla clara, inclusive antes de llegar al tema, de formas sutiles, en cuanto a demostrar tu valor, demostrar que eres competitivo, demostrar cuál es tu estándar de vida o el estándar de vida que pretendes tener. De modo que el entrevistador se vaya haciendo ya una idea de cuál es la oferta que puedes elaborar para ti. Y hay varias tácticas o técnicas. Bueno, tú puedes dejar que ellos te oferten. Pero claro, llega un momento de la verdad que tienes que decir, bueno, ¿qué paquete en este momento tienes? Bueno, yo quiero, yo en este momento tengo este paquete, pero tengo aspiraciones. Y te vas al tema del más, 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 porque quiero más responsabilidades, quiero hacer más aportes, y por supuesto, quiero tener una remuneración mayor. Pero, ¿cuánto? Bueno, oferten ustedes. Esa puede ser una técnica. Bueno, ustedes hagan la oferta. Yo creo, usted puede decir en entrevista, yo creo que yo tengo un valor importante porque puedo hacer estos y estos y estos aportes. Hagan ustedes la oferta. Esa puede ser una técnica. Si el empleador insiste en que tú seas quien oferte, bueno, de una manera muy justificada, tú dices, mira, yo debo ganar esto porque estos son mis gastos, estas son mis aspiraciones, estos son mis valores, y yo aspiro este paquete salarial. Tranquilamente. Yo prefiero, personalmente, que la oferta venga de la empresa y que, por supuesto, recomiendo como ejercicio que las personas que estén buscando empleo se sometan a la mayor cantidad posible de entrevistas de trabajo. Primero, para que exploren debidamente el mercado y vean cuáles son sus posibilidades. Y segundo, para que les sirva de fogueo porque hay diferentes tipos de entrevistadores, diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de ofertas. Y es bueno que una persona que está buscando empleo se enfrente a eso. Aparte, bueno, los temas de test psicológicos, profesionales, y de todo tipo que hay, es importante que la persona tenga la capacidad de poder sortear dificultades y poder vencer en esta costosa lead de conseguir el empleo de tu vida. Vamos a seguir tocando este tema aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba gerenciatodos, en Instagram arroba gerenciaparatodos.com. Este programa, como saben, no termina. Seguimos en nuestra plataforma multimedio, estamos en VerTV Noticias, estamos en Melodía, estamos en Mágica, estamos en Radio Capital, estamos en Canal I, y todo esto puedes volverlo a ver y oír a través de nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Como siempre les decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos siguen en Venezuela y el mundo, y por supuesto, gracias a la señal de TNRadio.com con la dirección general del señor Rafael Casella, no controles el señor César Jorman. Todos les deseamos un productivo día. Hasta mañana.